nintendo 2004 toca para iniciar super mario 64 ds bienvenidos a una nueva serie para el canal esto les traigo super mario 64 la remasterización en el nintendo 10 tuve la oportunidad de jugarlo en su día también pude comprarlo pero esta vez lo estoy jugando en la wii u así que sin más para agregar empecemos venga me voy a terminar el juego para que sepan van a ser aproximadamente 10 estrellas por vídeo y empezamos la aventura así ¡Yahoo! ¡Yahoo! ¡Mario! ¡Wiggy! ¡Wario! ¡Wario! Ya chocaron entre Mario y Wiggy al castillo Mientras tanto Yoshi, dormido ¡Lakitu! ¡Yoshi! ¡Yoshi! ¡Escucha! Mario aún no regresa ¡Oh no! ¡Yoshi! Me acuerdo que en esos días nunca me acostumbré a la cámara Más que nada la versión del Nintendo DS Vamos a buscar la llave Ya vimos donde está así que ¡Vámonos! Específicamente esta versión tiene un botón para correr ¡Listo! ¡Allí! ¿Guardar? ¡No! ¡Vámonos! ¡Yoshi! ¿Guardar? Entramos al castillo ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡No hay nadie en casa! ¡Y no regreses! ¡Ja, ja! ¡Yoshi! ¡Vamos a la primera puerta que se puede abrir! ¡Big Home Battlefield! ¡Vamos a la primera misión de la estrella! ¿Dónde está Mario? ¡Bienvenido! ¡Vamos directo a la estrella! ¡Cuidado con el chanchón! ¡Ah! ¡Bienvenido! 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 Lo que es diferente a la versión original son 30 estrellas extra que son 150 ¿Qué más les puede decir? Puedes elegir entre Yoshi, Mario, Luigi, Mario listo tomamos el atajo vamos a dar con el big bomb listo la última bomba y con esto tuvimos la primera estrella continuamos 1 for 3 vamos al siguiente la estrella abre el cuarto 1 for 3 vamos a la misión y aparece la gorra de de mario listo vamos por la gorra está arriba y así ya me caí lo que les digo la manera en la que se juega en el DS es diferente al del 64 y listo nos transformamos en mario ya no veo ya no veo cuidado vamos listo vamos listo bueno pero guam faltó no me estaba cayendo vamos 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 contra el king king guam bueno no sé como se diga 1 2 listo listo segunda estrella continuamos vamos vamos ahora al resbaladero no sé como se diga pi 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 aquí están todas las puertas entramos a la misión vamos 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 La estrella secreta Tres estrellas Vamos otra vez Listo Aquí Aquí nada más hay dos misiones así que vámonos Vamos tranquilos Mida extra Cuarta estrella Ya llevamos cuatro Nueve las estrellas secretas Vamos a la siguiente Vamos a... Al tres Entonces, te ir Vamos aquí Listo Están las boneas Llevan dos Llevan tres Cuatro Cinco Seis Siete La última Y ocho Vamos a ver la estrella Se ve que no hay estrella secreta Así que Cinco estrellas Vamos al siguiente mundo Holyroger Bay Vamos al barco hundido ¿Qué nos dice? Ok Hey Yoshi Aquí abajo está el... La gorra de Mario Ya se salió Vamos a... Vamos a entrar Vamos directo Ya está bajando Listo Seis Estrellas Vamos Vamos a ver el siguiente Al nivel Al nivel de la nieve Ay Yoshi Dim Dim Al nivel de la nieve Listo Kulkul Montaigne Dim 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 Vamos a tomar el atajo Listo Dim 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 Siete estrellas Dim 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 Dimin Dim Dim Dime Dim 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 las bombas listo siguiente misión acarrega contra el koopa trupa van a desactivar los cañones pipi 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 ¿sabes dónde está mario? si lo ves dile que me encuentre vamos por la gorra y listo muy cerca vamos a correr contra él listo listo vamos ganando pero tenemos que esperar listo 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 ¡Ya me caí! ¡Que vale para tropa! Espera ahí Llega la copa tropa Y otra estrella Ocho estrellas Abriamos otra puerta ¿Que secreto hay? No te olvides acerca de Mario Vamos a la puerta Otra vez Llevamos Listo Ocho Otro nivel secreto Este No aparece en La versión original Uno No 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 Vamos a hablar con el toh Vamos a la puerta ocho Retrato de Mario Vamos directo a la misión Quiero jugar otra vez a este nivel ¡Suscríbete al canal! ¡Listo! ¡Con vos! ¡Vámonos! ¡Muy así! ¡Viene con vos! ¡Vamos por las tumbas! ¡Ya van dos! ¡Vámonos! ¡Empezamos a correr! ¡Vámonos! ¡Último golpe! ¡Bombas! Y obtuvimos la llave de Mario Here we go Vamos a la puerta de Mario Mario Sale Mario Mario Nos llevamos a Mario Listo y vamos a la última misión Estrella número 3 Las 5 estrellas plateadas Vamos por todas Aquí están Y una La primera Corre Mario Tengchom Tengchom No está Llevan 3 Vamos detrás de él Tengchom Tengchom 4 Tengchom Tengchom Yipi 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 Para ayudar al cañón, a la izquierda, todo arriba, la última estrella, cuando regreso, 10 estrellas, solamente vamos a guardar, y listo, gracias por ver el video, salud.